Bueno, acá empieza el camino después de la Hidro con rumbo a Aguas Calientes. Así nos acaban de dejar donde empiezan las vías y bueno, ahora a patear. Aparentemente son dos horitas y media. Aparentemente son dos horas y media con mochila al hombro. Vamos a ver qué pasa. Espero que no nos agarre la noche. Si no, dependerá de que salga la luna. El clima nos acompaña completamente. Completamente. Esto es un éxito rotundo. Y la gente también. Hubo un desbarramiento y tuvimos auto y todo. Curtó el camino y justo había otro. Es un éxito, un rotundo. Sigue.